Buenas tardes, bueno, bienvenidos a todos, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del nuevo jugador de Boy Cruz, el volante Enzo Gagli, así que como siempre vamos a pedir un nombre y medio para presentarse a hacer las preguntas, gracias a Enzo por acercarte, gracias por venir. Enzo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Rodrigo Número, para dos de punta. Bueno, Gagli, Gagli, ¿cómo te tenemos que pronunciar? Gagli, como si fuera con Y. Perfecto, bueno, Enzo, más o menos para el, bueno, llegaste hace un tiempito, esta presentación se demoró un poquito, y nos dio tiempo para investigarte, para ver videos de vos, pero, ¿qué nos podés contar sobre vos dentro de la cancha? ¿Cuál es la función que podés cumplir? Si ya has visto más o menos cómo juega Godoy Cruz, los sistemas tácticos, ¿dónde te podés acomodar, en dónde te podés sentir más cómodo? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Siendo sincero, mi posición original es como interno, tanto sea por izquierda o por derecha, en el medio. Soy un jugador bastante físico, intenso, me gusta llegar a las dos áreas, así que, bueno, esas son un poquito mis características. Y en el tiempo que has estado acá, bueno, te ha tocado entrenar, pero te ha tocado también ver el partido, o ver el equipo prácticamente en vivo, en lo que fue el fin de semana pasado ante Central Córdoba. ¿Cómo lo viste a Godoy Cruz? ¿Qué te pareció el sistema de juego? ¿Crees que te podés adaptar bien? Sí, sí, yo creo que, bueno, estas dos semanas me han servido mucho para adaptarme, para conocer a mis compañeros. Me he dado cuenta que es un equipo muy intenso, con mucha dinámica, así que, bueno, con muchas ansias de poder adaptarme rápidamente y, bueno, muy contento por la oportunidad, ¿no? Cristian, bueno, Cristian Morón, de Radio MZ, te consultaba que ya estuviste en algunos clubes acá en Argentina, también estuviste en el exterior en estos primeros días, ¿qué te encontraste en Godoy Cruz? ¿Y qué puede decir que puede tener de algo parecido a alguno de los clubes en los que ya estuviste, o si directamente encontraste un club distinto? Bueno, antes de venir, he hablado con mi representante, he pedido algunas referencias sobre el club, me han hablado maravillas de este club, me he dado cuenta desde el primer día que es un club en donde se puede crecer muchísimo, vengo a aportar lo mío, y principalmente me he dado cuenta, con respecto a mi último club, que fue en el exterior, en Grecia, la diferencia de intensidad con lo que es el club argentino. Allá en Grecia se juega mucho más horizontal, acá son jugadores mucho más dinámicos, el juego es muy vertical, así que, bueno, entrenando, poniéndome a punto para tratar de adaptarnos rápido. En cuanto a lo físico, bueno, se sabe que estás entrenando hace un tiempo yo acá en el club con tus nuevos compañeros, ¿cómo estás desde lo físico y si el técnico considera que podés estar, por ejemplo, entre los convocados del próximo partido ante la cruz? Sí, yo creo que me siento muy bien ya en cuanto a lo físico, he entrenado bastante intenso estas dos semanas, así que si entro en la consideración del técnico para estar dentro de los convocados, yo creo que estoy muy bien físicamente. Hola Enzo, Nicolás Castillo, Palabra Argentina, te hago una consulta, si conocías anteriormente de Lago Cruz, ¿algún compañero que habrá conseguido en otro club o en la vía de fútbol? Muchísimas gracias. No he tenido compañeros que han estado aquí, bueno, creo que ya lo saben, en la empresa de mi representante está trabajando Facundo Castillón, que es un gran amigo mío, y ahí creo que ha tenido muy buen paso por Lago Cruz, así que prácticamente todo lo que sé, me lo ha dicho él, me ha hablado maravillas de este club, así que todo lo que sé es gracias a Facundo. Enzo, y pensando en lo que viste ante Central Córdoba, viendo la posición en la que está Lago Cruz en la tabla de posiciones, y si, bueno, calculo que sos un tipo de fútbol y has podido ver a los otros equipos, ¿para qué considerás que puede estar este Lago Cruz en esta temporada? Mirá, siendo sincero, yo creo que nuestro equipo está para pelearle a cualquiera, somos un equipo humilde, trabajador, yo creo que el principal objetivo es clasificar a la Copa, pero en un torneo en donde es tan corto, te da más posibilidades de pelear el campeonato, así que yo creo que estamos para cosas importantes. Corregime si todo lo he equivocado, tu último partido fue en mayo, contra Alcantena, más o menos. Sí, tal cual, en mayo. Que jugaste 75 minutos, algo así. Así es, ese fue el último partido oficial y después he tenido partidos de pretemporada. ¿Y con qué diferencia lo notaba Marcelo Griego por el ascenso a Primera División, en el salto? Sí, bueno, principalmente en los equipos grandes de allá de Grecia, tienen muy buenos jugadores, jugadores que van desde muy buenas ligas, no sé, te podría nombrar Marcelo, James Rodríguez, esos equipos tienen una gran jerarquía y bueno, eso generalmente todos los años marcan mucha diferencia con respecto a los demás equipos. Pero como dije antes, el fútbol es un poco más horizontal, no es tan intenso, acá la dinámica se nota muchísimo, así que bueno, esas son las principales diferencias. ¿Alguno más? Gracias, eso, muchísimas gracias a todos por venir.